hola hola amigos cómo están espero muy bien mi nombre es Leonardo sian bienvenidos a Gamer PC pero chicos les quiero mostrar cómo funciona directamente al grano el evento de recarga que yo pensé que iba a salir mañana pero parece que se ha adelantado en estas regiones de hecho tiene algunos cambios con respecto a la región de indonesia como yo les había mostrado en el vídeo de ayer y ya les voy a mostrar de qué trata se trata de esta promoción que se llama pase de nivel bueno en la región de indonesia recargando un dólar te daban acumulados 500 diamantes aproximadamente pero nuestra región recargando 2.99 que son 3 dólares aproximadamente o sea 300 diamantes normal desbloqueamos todas estas recompensas que están aquí lo único requisito es ser nivel 30 en free fire lo ven aquí y miren entran aquí donde está el banner voy a volverme a salir entran acá arriba miren donde estoy señalando arriba ok y entran y aquí dice nivel 65 deben de ser mínimo nivel 30 lo cual es bastante fácil y ahora si van aquí donde está el tema de la recarga vamos a ver aquí miren ahí arriba donde están los diamantes a una rabia que me llamen cuando estoy haciendo vídeos bueno aquí estamos pase de nivel y aquí chicos al sumar todos estos diamantes nos dan mil diamantes chicos mil diamantes entonces yo creo que la promoción está bastante buena voy a recargar creo que tengo saldo en la tarjeta para mostrarles cómo funciona vamos a hacer una recarga aquí y me está pidiendo la tarjeta voy a pausar el vídeo aquí bueno amigos acabo de hacer la recarga solamente tapé el tema de recargar la tarjeta porque pues me salen datos de la tarjeta entonces no quiero eso y como ven chicos al comprar ese paquete de tres dólares puedo reclamar todas las recompensas que vienen aquí por ejemplo me acaban acabo de reclamar 300 diamantes 50 todo esto por ser nivel 30 mire chicos mire y si estás en nivel 4 igual te van a reclamar diamantes nivel 5 nivel 6 nivel 7 8 nivel 9 y el último nivel nivel 10 para reclamar toda la recompensa aunque aquí me sale nivel 10 no sé por qué antes salía nivel 30 no sé si eso se lo ha modificado que pero bueno chicos ahí está está este es el el evento de recarga de diamantes está bastante bueno lo que dan por 300 diamantes por lo general nos están dando mil diamantes lo cual está bastante guay así que se los recomiendo la verdad está muy bueno así que ya saben chicos ese fue el evento de recarga diamantes pueden darme un like al vídeo me apoyaría 100% y si no se suscríbete la primera vez que pasa por aquí suscríbete nos vemos hasta la próxima chao chao